En este pueblo, casi en todas las casas había vacas. Si trabajaban en algún sitio, que no todos trabajaban, era un aliciente, un aportar algo. La gente tenía quien más, quien menos tenían ganado, además de su trabajo. O sea, eran obreros mixtos la mayoría. Hemos trabajado cinco hermanos y mi padre en la mina. Y entonces me metió mi padre. Me pinché a llevar agua para beber los obreros antes de bajar a la mina. Se trataba de fidelizarlos y de hecho se les fidelizaba. A mi padre nunca le hubiera entrado en la cabeza trabajar en otro sitio que no fuera Solvay. Era la fábrica, pero también era su empresa. El salario normal, los obreros ganaban cinco pesetas. Y se creó un gran comercio. Y se creó una gran burguesía, que además es una burguesía ilustrada. Cuando has podido vivir en muchos sitios, y yo he elegido vivir en este. ¿Por qué? Pues porque quizás me apetece seguir peleando por este sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!